Par, par, par que estés pendiente a mí, que eres el mi enemí En esto me he paqueado, le he buscao de cabrosí La cuarenta con chip, cargadores, peine de mini No me vengáis más a hablarme así Si querías en la tierra, perro, shit, tu madre Yo soy flighter, yo soy flighter Si querís jugar con fuego, las manos vayas a quemarte Yo soy flighter, yo soy flighter Ahora es la nave, antes no tenía nada Queja enche tu madre, yo soy flighter El mundo es tuyo, lo dijo el pachino, muy de pana Yo te la escribo, estado de fino, sin propositivo El peligro me la digo como un flighter No vengan a cuentearse, te pillo En la calle que yo voy a shipetearte El mundo es tuyo, lo dijo el pachino, muy de pana Yo te la escribo, estado de fino, sin propositivo El peligro me la digo como un flighter No vengan a cuentearse, te pillo En la calle que yo voy a shipetearte Si queréis jugar con fuego, las manos vayas quemantes Yo soy flighty, yo soy flighty Yo soy flighty, cantante, perro, suche, tu mare Te pesco y te saco la concha de tu mare Andamos con pales y con pales menores Que andan con metales, dos lucas, las cuales importan desde en bares Yo orto a los pedales y saco las aguas, los pongo a correr Más que Piri González, ey Andamos dándole color, con el peine caracol Cuando alguno comete un error En la cara le prendimos el tambor, de la torre sin terror Que le pedía terror, cuando los giles me tienen de frente Los miro a la cara y siempre el terror Pa' la disco con dos perras peines Mickey A tu puta la tengo tomando piqui Hijo de la perra, importa antes de pique Ahora gina está oto y va gastando tickets Vengo de la bola aquí pa'jeto Aquí no hay pera, tenemos la glow Soy pa' las pegas y hago bombo El peine de Mickey te partire en dos Plop, plop, placa, placa Enfocao en la plata, en mi familia, no en boe Compro hijo de la maraca Estoy puesto pa' la music porque me paqué de pana La envidia me refala, me visto de Prada Valencia, Gaguchi, Valentina y Saga Puro cortejo, brimbo, seguí siendo una chala Luis Boutin, Luis Bouton Con el pistolón voy a cumplir el sueño Voy de corajón Voy a tirar pa' arriba de vijita un millón Cotijao en la enaje y gendo cordón Guau, el naco, plop, 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 plop Los derretimos en el tiempo Free Messi Si querías en la tierra verroche tu madre Yo voy flight, yo voy flight Si querís jugar con fuego las manos vayas a quemarte Yo voy flight, yo voy flight El mundo es tuyo, lo digo al pachina Muy de pana, yo te la escribo, es tardo de fino Siempre positivo, el peligro me la digo como un flight Té